Hola a todos nuestros clientes, a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales no se olviden de darnos me gusta, comentar, compartir nuestro video y suscribirse a nuestro canal en el día de hoy les traigo un anillo de hombre como pueden ver este anillo es de oro amarillo, 10 kilates, pesa 5.9 gramos también contiene una gran zirconia, como pueden ver si ustedes interesaban este anillo no dudes de ir al link que estará en nuestra descripción si aún tiene alguna otra pregunta, no dudes en llamarnos al 813-888-8590